Heredia, Universidad, el tricampeón Comunicaciones y Xuchite Peques comparten el liderato del torneo clausura 2014 del fútbol de Guatemala, tras disputarse el fin de semana, la vigésimo primera y penúltima jornada del certamen. El actual subcampeón Heredia derrotó 2-1 en su casa a la Universidad, con goles del brasileño Anderson Andrade al minuto 56 y el hondureño Milton Palacios al 76, mientras que el tanto del equipo visitante fue obra de su compatriota Milton El Taizón Núñez al minuto 11. De su lado el tricampeón Comunicaciones cayó como local 2-0 contra Xuchite Peques, con tantos del argentino Carlos Santiago y del salvadoreño Kevin Santamaría en el juego disputado en el estadio Mateo Flores, en el sur del centro histórico de la capital. Con estos resultados, los cuatro equipos se colocaron en la cima de la tabla de posiciones con 33 puntos cada uno, pero con mejor diferencia de goles de Heredia. En tanto municipal, uno de los favoritos de la afición guatemalteca fue derrotado por 1-0 por el modesto equipo Mictlán y ahora se coloca en la séptima casilla con 30 unidades. La fase de clasificación del clausura 2014 de Guatemala concluye el próximo domingo y ocho equipos avanzan a cuarto de final. El resumen de resultados de la jornada deja a Heredia ganando 2-1 sobre Universidad. Mictlán se impuso 1-0 a Municipal. Coatepeque derrotó 1-0 a Halcones. Por el mismo marcador, el malacateco venció a Marquense. Comunicaciones cayó en casa 0-2 ante Xuchite Peques y el Chelajú y el Iztapa quedaron pendientes. Las posiciones tiene Heredia con 33 puntos en la primera casilla, seguido por Universidad, Comunicaciones y Xuchite Peques con la misma cantidad de puntos. Chelajú es quinto con 31 al igual que Coatepeque, mientras que Municipal es séptimo con 30 unidades.